Hola, Tauro. Hoy es sábado, 30 de noviembre de 2024. Espero que estés disfrutando de este día otoñal, con el encantó que trae el final de noviembre. Sé que a veces el frío puede invitar a quedarse en casa, pero también es una oportunidad perfecta para reflexionar y conectar con uno mismo. Hoy, las estrellas te invitan a enfrentar esa situación que te ha estado inquietando. ¿Sabes a qué me refiero? Esa pequeña adversidad que ha estado rondando tu mente últimamente. Es el momento de poner todo en perspectiva y considerar las opciones que tienes delante. Si te sientes un poco estancado o sin ideas claras, no te preocupes. A todos nos pasa en algún momento, y es totalmente normal sentirse así. ¿Por qué no piensas en pedir consejo? A veces, una perspectiva externa puede ser justo lo que necesitas para ver las cosas desde otro ángulo. Podrías llamar a ese familiar con quien siempre has tenido una conexión especial, o tal vez a un viejo amigo con el que compartes confianza y complicidad. Verás como una simple conversación puede iluminar tu camino y llenarte de esa energía necesaria para actuar. Además, hoy es un día ideal para retomar el contacto con seres queridos. Quizás recibas noticias de alguien a quien aprecias mucho y que hace tiempo no sabías de él o ella. Saber que están bien y estables en su vida te traerá tranquilidad. Sin embargo, es posible que te sorprendan algunas cosas sobre su situación actual. Puede que te preocupes por su bienestar económico o personal, pero recuerda que tu apoyo y escucha pueden ser de gran ayuda. Eres una persona noble y generosa, Tauro, y eso se nota en cómo te involucras en la vida de las personas que quieres. Si algún sobrino, primo o incluso un hijo menor se acerca a ti con un secreto o necesita desahogarse, bríndale tu oído y tu corazón sin dudarlo. Es probable que te vean como un referente, alguien en quien confían plenamente. Mantén la confidencialidad y ofréceles tus mejores consejos sin juzgar. Estos momentos fortalecen los lazos y enriquecen las relaciones que realmente importan. En cuanto a tu salud, vas por muy buen camino. Has estado cuidándote y eso se refleja en tu vitalidad. Pero recuerda que mantener este estado es un trabajo constante. Continúa alimentándote de forma saludable y procura incorporar más variedad en tus comidas. ¿Has pensado en probar alguna receta nueva? El otoño trae consigo frutas y verduras de temporada que podrían sorprenderte. El aire fresco es un aliado indispensable. Si tienes la oportunidad, aprovecha para dar un paseo por el campo o la montaña. El contacto con la naturaleza renueva el espíritu y limpia la mente. Incluso un paseo por el parque cercano puede tener un efecto positivo. Y si puedes hacerlo en buena compañía, mejor aún. La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también sentirse pleno y en armonía con el entorno. En el ámbito laboral, sé que has estado dedicando muchas horas a ese proyecto que parece interminable. Pero tengo buenas noticias, estás más cerca del final de lo que crees. Todo ese esfuerzo y las horas extras pronto serán recompensados. La satisfacción de haber completado tu trabajo y el reconocimiento que recibirás harán que todo haya valido la pena. Mantén la paciencia y no bajes el ritmo ahora que estás tan cerca de la meta. Si por el contrario estás buscando empleo, este es un excelente momento para considerar propuestas que quizás antes habías dejado de lado. Un amigo o familiar podría ofrecerte una oportunidad interesante. Sé que trabajar con personas cercanas puede parecer complicado, pero con buena comunicación y estableciendo límites claros desde el principio, puede ser una experiencia muy positiva. Tu profesionalismo y habilidades hablarán por sí mismos. En el terreno financiero, es importante que prestes atención a esos pequeños gastos que a veces pasan desapercibidos. Las pequeñas compras impulsivas pueden acumularse y afectar tu presupuesto mensual. Antes de hacer una compra, pregúntate si realmente la necesitas o si es simplemente un capricho del momento. Una buena estrategia es invertir en cosas que puedan tener un valor duradero o incluso aumentar con el tiempo. Piensa en objetos o bienes que puedan ser útiles a largo plazo. Pasando al amor, si tienes pareja, es un momento propicio para fortalecer la relación. Crear momentos íntimos y especiales no siempre requiere grandes planes o gastos. Una cena preparada con cariño en casa, una tarde de películas bajo una manta calentita o simplemente una conversación sincera pueden marcar la diferencia. Pregúntale cómo se siente, qué le preocupa o qué le hace feliz. A veces, en la rutina diaria, olvidamos la importancia de compartir y escuchar. Si estás soltero o soltera, el mundo está lleno de posibilidades esperando por ti. Abre tu corazón y tu mente a nuevas experiencias. Salir de tu zona de confort puede ser emocionante. Tal vez hay algún interés en esa actividad que siempre has querido probar pero que nunca te animaste. Conocer gente con intereses similares puede ser el primer paso hacia una conexión especial. No te cierres a las oportunidades, el amor puede estar donde menos lo esperas. Energéticamente, es posible que sientas un ligero bajón. No te preocupes, es algo temporal y tiene solución. Dedica tiempo a ti mismo, a tus hobbies y a todo aquello que te haga sentir bien. La meditación, la lectura o simplemente disfrutar de tu música favorita pueden ayudarte a recargar las pilas. Recuerda que cuando tú estás bien, todo a tu alrededor fluye mejor. Hoy es un buen día para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darle me gusta al vídeo. Así no te perderás ningún mensaje de las estrellas y te mantendrás al día con todas las novedades que tenemos para ti. Antes de despedirme, quiero recordarte que para consultas más personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a profesionales dispuestas a ayudarte y guiarte en lo que necesites. Además, en nuestra web horóscopo de Tauro.es, tenemos una lista de correo a la que puedes suscribirte. Recibirás contenido exclusivo, consejos y muchas sorpresas más. Tauro, confía en ti y en tus capacidades. Las estrellas están de tu lado y te impulsan a lograr todo aquello que te propongas. Disfruta de este día, de las pequeñas cosas y de las personas que te rodean. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz y hacer felices a los demás. Nos vemos pronto y que tengas un día maravilloso.